Música 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 Hola chicas, como están? Música Hoy día sábado La segunda parte de la primera ronda Si de las eliminatorias De los World Tudors De los World Tudors El torneo World Tudor es un éxito Hemos tenido una sintonía de aquellas el día pasado Si, la semana pasada Si, estuvo muy chévere, la verdad agradecer a todos ustedes por participar Ah, el jueves, el que la semana pasada La verdad no parece que estuviéramos haciendo este otro jueves No, si, es dentro de la semana El jueves pasado nomás hace dos días atrás, verdad? Si, parece más tiempo Si, pareciera más tiempo la verdad Soprendente la verdad venir un sábado aquí a la piscina A ver a la gente Ah, me quieren pasando, no? Claro, tenemos que saludar a nuestros amigos de Jario Acá están los amigos de Jario A ver, acá están No se olviden Papus El premio me te cubre, compre Bueno, saludar a nuestros amigos de Jario Por ser, eh, bueno Patrocinadores del torneo Youtube Gracias Papus, no se olviden, acá están los premios Para el segundo y... Y el primer lugar La visita bacán Hay esparrate, meclado, teclado Audífono, me parece ahí Un pad también creo, wow Y bueno, no se olviden también del headset Para el segundo que es un 5.1 La verdad que se escucha muy muy bien Si, nos queremos quedar con esto por ejemplo Si, la verdad que esto es para nosotros Bueno, vamos a ver Vamos a ver entonces, este... Bueno, Sone Sánchez también Nuestro jugador que he visto mucho en Youtube Bueno, en comentarios más que nada Bueno, estábamos haciendo los streamings los días, este... Los días jueves Los jueves Así es, así es, así es Ahí tengo unos videos de cada uno Ah, listo Vamos a verlos, las presentaciones Ah, listo, quiero escucharlos Hola babies ¿Cómo están? Yo soy Sone Sánchez Y quería informarles que yo Empecé a jugar este juego Desde que tenía los 12 años de edad En el máximo que he llegado Ha sido Alcon Ya que mi cuenta actualmente está en Alcon Fondo Negro Me falta un poco para Pasar mi máximo nivel que he llegado Eh... Mi experiencia con World Team Es la mejor Ya que Es un juego de Asesoridad fácil De manejo De los controles Sumamente sencillos Aunque siempre hay días pesados Pues, ¿no? En que Un usuario Que Llamándolo así A ratita Te mandó a la partida, ¿no? Pero Menos mal que ya lo están Erradicando este tema del juego Eh... Soy youtuber Desde aproximadamente Hace un año Cuento con 1390 suscriptores Eh... Me motivó A que yo veía mucho A Jeff Covey Y a Voxy Pro Es uno de los... Ahí... De los... De los más viejos, ¿no? Eh... Me gustaría jugar con... Con Reynosito diría yo Ya que... En equipo, claro En Versus sería... Yo creo que Dante Ya que contra él nunca he jugado Me gustaría jugar contra Dante Dicimo duro Y ya Papus Esa sería toda la información Que les puedo brindar Acerca de Zones Sánchez Mi persona Y ya saben Papus Vivirte para todos Que gane es mejor Y... Ya sabes mi lema, ¿verdad? Usen... Bueno, bueno... Bastante... Bastante... Bastante elocuente, ¿no? Eh... Papu, eh... La verdad... Su audio, sí... Hola, babies... Babies... Increíble Hay mucha creatividad Y sobre todo Mucho amor, ¿no? Al juego Al juego, sí... Se nota bastante su pasión Yo le dije, ve TOBYWT Iba a marcar la pauta A ver... Vamos a verlo A ver escucharlo Hola, soy ZTOBYWT Y... Mi canal es TOBYWT Comencé a jugar World King Desde hace más de un año Eh... Pero... Algunos gameplays Las historias Me han gustado Y por eso empecé a jugar World King ¿No? Porque... No sé... Me encantaba un poco Los personajes eran bravazos Hace un año jugaba con especiales Pero... Mi experiencia en World King Sencillamente... Eh... Es... Muy buena ya que, o sea... Jugaba con los especiales mayormente Antes de que salieran los personajes bravazos Que son los Raibook actualmente Que vienen con unas historias increíbles Poderes únicos Eh... El personaje que más me gusta hasta ahora Es Marian Arnold Ya que... Su velocidad es increíble Tiene un diseño épico Que lo da como un lobo blanco Feroz Ataca Y el nivel máximo que ha alcanzado Ha sido de... Teniente... Alcon mejor dicho Así que se lo dice Alcon dorado Eh... ¿Por qué decidí ser youtuber? Bueno... Principalmente... Ah... Estos personajes Me encantaba leer sus descripciones De los personajes que salían Que son... Pedro Gómez Christopher Smith Eh... Angela Mao Adriana Tenorio Tiene una historia increíble Wolf Team Es un universo de... Único E especial Bravazo Y creo que por eso decidís a youtubers Porque principalmente yo subo Historias de los personajes Eh... Narrow Comics Hechos por mi Dándole una historia Muy buena A... Al canal Y... Ayudando al metaverso De Wolf Team Más bien dándole una historia Única Y descriptiva Al personaje de Wolf Team Bueno, bueno, verdad Bastante... Bastante elocuente desde su inicio Como... Como youtuber La verdad que sí Bastante largo la verdad Pero bueno igual Deseame esto Mucha suerte Sí Y no se olviden papus Para todas las personas presentes Que hicimos la partida Ya están en sala Me pedían Indican Que si tú puedes ganar 30k de cash Lo único que tienes que hacer es... Eh... Compartir el video chicos Para que todos lo puedan ver Recuerden que solamente Te transmitimos por esta fanpage Y comentar Quien creen que es el ganador Entonces sí Aciertan Obviamente Son los que participan Por los 30k de cash Ay... Ya está empezando acá Ya está empezando la partida Mi querido Minion Y bueno nada Ya eh... Vamos viendo En la pantalla Son el Sánchez El color rojo Y al amigo Tobi El color azul Con la Legend La verdad Arma muy efectiva Eh... Que puede de una otra manera Marcar el inicio de una muy buena partida Bueno no sé Minion Qué piezas tú hasta el momento Veo dos Legends ahí en la pantalla Sí, se van a posicionar ahorita Y... Vamos a ver quién da el primer hit Vamos a ver Ya lo vio Ya hicieron el contacto visual Y ahí están los disparos correspondientes Los disparos Recuerden que pueden traspasar la pared Y sienta el cancho Con todo Tobi Eso ya te dije papu ah Ya te dije Se va con todo Tobi ah Se va con todo Tobi ah Se va con todo Tobi Y no puede desperdiciar Ya saben ya muchos de ustedes Que las primeras victorias Remarcan sin lugar a dudas Sí, los primeros puntos son muy cruciales Al momento de definir quién puede ganar Tal cual Vamos a esperar que Zones Sánchez Se ubique nuevamente Y estamos viendo a Zones Sánchez Con la... Eh... Más de un pro este Muy bueno la verdad Pero la Leyen creo que Tiene un mayor Obviamente impacto A la hora de generarle daño, ¿no? Vamos viendo ya En este caso Al amigo Tobi Ay Tobi Si Tobi está saliendo con mucho Con mucha cautela Sí, logró el win Pero acá tiene que mantener el régimen No hace contacto visual todavía Vamos a ver Quién encuentra a quién Acá es este... Una... Uy, ya lo vio Ya lo vio Uy, ya lo vio Uy, le sintió, sintió la pegada Papu Vamos a ver entonces 315 para el amiguito Eh... Sone Y en este caso Tobi Estaba buscando hasta el momento La forma de cómo engendrar dolor Ya lo vio, ya está ahí Uy, 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 Papu Se sintió la pegada Me parece 315, 310, 5 La diferencia de vida Está que le juega el audio, creo, ¿no? Sí Porque esto es que se queda calladito Está caminando Una de las... Una de las cosas muy particulares Cuando juegas uno versus uno Utilizar la teca shift para que No fatality report No te recuerda Cuando haces ese cambio de arma Tu rival te escucha Uy, uy, uy Sí Uy, ahí Bastante dolor Vamos a ver 250 Para el amiguito Sone, Tobi Está haciendo de las suyas nuevamente Vamos a ver Qué paya Están Una de las cosas visuales Los disparos van a hacer dolor ¡Ay! Una vez te he hecho De toda la cabeza Sone igual a la situación La verdad que... Están buenos, ¿no? Sí Lo empató, lo empató La verdad que están muy buenos Y han sido bastante estratégicos los dos Manteniendo la calma Si no están yendo directamente al choque ¿No? Es que... Es que... Recuerden Los primeros... Los primeros... Los primeros kills de cualquiera de los dos Va a demarcar la... El desarrollo del juego, ¿no? Yo siento que acá Sí Tiene que ser muy cauteloso Ya cuando estén faltando pocos minutos Es donde empiezan a echabarte, ¿no? Si te lanzas desde el minuto cero Podrías perjudicarte, ¿no? Vamos viendo Ya lo vio Ya está Sone le da un disparazo En toda la cabeza, papu Y 246 de vida Ha sentido la pegada Vamos a ver qué pasa Con el amigo Sone Sánchez Ya lo volvió a ver Ahí está Está presionando La presión por toda Al amigo Toby Acá está la cámara Vamos a ver Busca el headshot, ¿no? Esa es la única manera De poder contrarrestar todo Lo que ha sentido hasta el momento El amigo Sone Vamos a ver entonces Este... No sé, papu Las leyes Mirabas por... ¡Uy! Ahí está Realmente el dolor, ¿no? Es que con un headshot de esos Te baja De la mitad de vida O sea, te puede matar Te puede matar, en realidad Te puede matar De 200 a 220 de vida Y si tú estás con los 300 y algo La verdad que Un disparito por ahí Puede suplificar Ahí está la manga, papu Vamos a ver ¡Uy! Se vieron las caras increíbles Con todo En toda la cabeza ¿Te das cuenta cómo utilizó el arma Para poder gestionar el dolor? Sí Siempre hacia arriba Mitad del dorso para arriba No hay pierde Bueno, ahí está Vamos viendo 2 a 1 En este caso Los amiguitos Está bien reñida, ¿no? Sí, está reñida la cosa Porque se miden bastante, ¿no? Sí, están siendo muy cautelosos Al momento de salir Y se está posicionando muy bien Bueno, vamos viendo entonces ya El desarrollo de la partida El amiguito Toby ¿Se va a ver? ¿Lo va a ver? ¡Uy! ¡Uy! Casito nomás por un peldaño Pero ya tiene ya marcada la zona El amigo Zony Va a caer los disparos Aparece en toda la situación 200 de vida 200 para todos ¡Uy! Ahí también sintió la pegada Duele, papu, me duele Está que lo acecha Sí, está que lo acecha Está bien, porque esa agresión Es el Freddy ¡Uy! No, la BMP-12 te da la primera bala Y las demás se van para el techo Exactamente Hay que ser muy cuidadoso con eso Porque esa arma se te va para arriba Y se cae por la parte superior Y nos sorprendió también nosotros Sí, realmente No me lo esperaba No se escucharon los pasos, ¿viste? Solamente cuando ya llegó el destino La tecla shift en este tipo de partidas Porque cuando juegas de a varios Y estás en el ampuche Todo el mundo grita Claro, y se confunden todos los sonidos Pero cuando Está ahí comiendo el chifle Ahí, uy, perdón Cuando está uno a uno Es más fácil poder detectar al otro jugador Sí Toby WT se mantiene arriba ahí hasta el momento Por dos, uno solamente Ahí tiene que ver mucho el tema de ¿Cómo se dice? De la rapidez en la que sales también, ¿no? Sí Pero puedes pasar factura también Llegar tarde a la parte media El demorarte también desconcierta Porque no sabes si ya salió Si está atrás tuyo O recién vas a salir Uno siempre mide los tiempos así, ¿no? Diciendo, si no salió por acá Debe estar por el túnel No fatality reported Los disparos en toda la cara Al amiguito Toby WT Ahí se van a ver las caras nuevamente Me parece como distraído ahí Y ahí Y ahí Y ahí Bueno, pero ahí está Toby Muy pegada la cosa, la verdad No apuntó, creo Es que eso es lo malo También te vuelve un poco cardíaco la Legend Porque te da ganas de De gastar toda la De vaciar toda la bala Sí, la verdad que A veces dices No, no le da la primera Le voy a dar la segunda, tercera, cuarta, quinta Y así ya está todas las balas, ¿no? Y la verdad que puede pasar factura, ¿no? Bueno, vamos viendo ya Cómo se va generando Mira, acá me parece que el amiguito Toby se ha demorado en salir Sony ya se posicionó Ya está Y sacó la cabecita de más Un saludito para el amiguito Irving Hablando de cabecitas Vamos viendo este Vamos viendo ya Que quiere darle la vuelta El amiguito Sony Vamos, papu Que esto está... Me dijeron, ¿no? Oh, este partido va a ser rápido No fatality recorded Vamos a ver entonces Hasta el momento la manca Otra arma muy, muy potente Que creo yo, no sé si igual Al daño que genera la Vempre de 12 La verdad Yo lo que creo es que te revletiza O sea... Muy... Sí, lo agarré un cambio de arma y... Y además nuevamente vemos que... No se escucharon los pasos Sí, exacto No se escuchan los pasos Toby nuevamente gestiona El tema de movilizarse sin que te escuchan, ¿no? Y yo me lo estoy igualando en ese aspecto 3 a 3, bastante reñida la cosa Bastante reñida, eh Realmente no sé a qué hay Yo que pensaba que iba a ser rápido Sí, la verdad que sí Pero está bien, ¿no? Me da gusto porque los chicos Entonces han visto un poco Eh... Han aprendido a los errores de los otros Y ahí nuevamente tenemos los disparos Eh... No se han tocado hasta el momento Vamos a esperar que... No sé, hacen las balas, papo Que esto se... Esto puede ser... Esas 30 balas son importantes Acá va la cuenta Y ahora... La de ahí en este... Se van a ver... Se van a encontrar... No, están a ver... Están en extremo, extremo están Increíble No es un juego de cámara Sí El primer balazo fue importante Ah, sí El voltiza El primer balazo fue importante Le hizo la chamaqueada Lo volteó Y al segundo balazo simplemente cayó por defecto Y ahí está Volteada por parte del amigo Sole La diferencia de tres puntos Acaba de ser... Acaba de subir por un punto Para la redundancia, volteada, ¿no? Vamos viendo entonces Sí Cómo se gestiona ahora Tobi tiene que volver a igualar Recuerden que son... Eh... Bueno... Es un... Ah, hijo, el de 9 wins Acá simplemente uno de ellos Tiene que lograr llegar al número máximo Uy, ya lo vio Ahí está nuevamente todo Y siente el dolor, daño Y dio mucho, mucho dolor ¿Con cuánto le dejó de vida? Eh... acá... Ah, no, le bajó 5, no más Le bajó 5, nada más Y ahí sí sintió la pegada Y el Celso nuevamente ¡Ah! Acaba de voltearle la partida Increíble Ya dos puntos arriba Eh... La situación bastante... Bastante comprometedora Para el amiguito Tobi Eh... Vamos a ver, ¿no? Este... El amiguito Sonny Sánchez Está dando clases de cátedra De gesto, papá Sí... No... Eh... De paso que... También se das cuenta Que al momento de mantener los puntos Prácticamente igual Es muy fácil poder rebasar Al enemigo Que si dejas que se vaya 5 puntos por delante de ti Es más difícil de alcanzar Ahora tenemos la primera letalidad No... La bala ya estaba Ya había engendrado el dolor Y esto... Eso que... Bueno, ahorita como lo ves Estaba con las estrellitas subiendo al cielo, ¿no? Tobi parece que se ha confiado Tiene que buscar otra estrategia Definitivamente Si no... Va a perder Sí, porque ya Sánchez Eh... Leyó su estrategia Ya sabe más o menos Cómo contrarrestar Lo que no pasó en... En la transmisión pasada Fue un poquito más difícil Le habla ahora Mira, ahora... Me parece un error Me parece por parte de Tobi Esperar, ¿no? El tiempo está en su contra Él es el que tiene que engendrar Creo que ahora ya Sí, tiene que empezar a presionar un poquito más Claro... Obviamente, ¿no? Esperarlo... Yo creo que ahí el Amito Sonesenchi Se puede quedar tranquilo Esperar a que el otro aparezca en algún momento No sé... No sería... Es más arriesgado lanzarse No... Él lo que está buscando es... Tener terreno... Área de tiro Porque si lo encuentra en... En espacios muy chiquitos... Se le puede hacer fácil también con la manca Bueno, claro... Lo que busca el Amito Tobi es... Estar un poquito más pegado a él para poder generar dolor Pero el Amito Sones Sánchez La verdad se va a mantener a la distancia Vamos a acordar un poco al Amito King César en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo ya la situación Quedan dos minutos por delante Aparece nuevamente la Papu Increíble Se regala con todo Se cruza a la mesa Saca el tenedor y la con el cuchillo, Papu Porque tenemos hambre, ¿eh? Vamos a ver entonces... Ahorita siete para el Amito Sones Sánchez Tobi y Oete Queda con tres puntitos Tres puntos Y eso que empezó ganando la partida Claro, empezó ganando con tres Y ahora, mirá Le volteó con cien Increíble Increíble Cosas que pasan Esto es World Team Papu A la espera nada más de que se den la partida entre ellos No se olviden que en la siguiente jornada Tenemos a Tunky GP contra Jess Coby Papu Muchos han querido ver No se olviden de compartir la transmisión Sí, por aquí leen los comentarios Que están todos ansiosos por esa... Esa partida Bueno, ahí está No se olviden también A acompañarnos con siempre Los Amitos de Halion Haciendo posible el torneo de Vultuber Gracias Papu por confiar con nosotros No se olviden de ubicarnos en las redes sociales Facebook y Twitter Bueno, ahí está Nuevamente la espera Simplemente Tobi sigue a la espera de que aparezca el amiguito Sone Pero eso no va a pasar Porque obviamente él tiene la ventaja Quedan... Bueno, me parece que quedan menos de dos minutos No, dos minutos Ah, dos minutos Ah, listo, ¿no? Malísimo la matemática Vamos a ver entonces ya El desarrollo de la partida Hay un ligero... No sé cómo llamarlo Este... ¿Cómo lo vamos a definir esto Papu? Creo Minion ¿Qué? ¿El que no salga? No, es que bueno Está jugando de... ¿Cómo se le dice? La impaciencia, ¿no? Acá el que pierde la paciencia también puede perder el juego Yo pienso también que el amigo Tobi ha entrado un poco en desconfianza Ya sabe que salir así de sorpresa le va a generar un headshot en toda la cabeza Así que bueno... Uy, ahí llamando la atención El amigo Sone sale, dice Vamos... Paró sin polo en el medio, dice Vamos a ver ahí... Me parece que la estrategia no es la correcta Tiene que empezar a generar conflicto Sí, a generar más presión porque... Está prácticamente esperando y... Esto es Walton, señores, eh Vamos a ver, ya se vieron las caras, me parece ahí Está por la ventana Uy, 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 ya lo vio él, ya te vi Yo también, vamos a ver... Y bueno... Uy, Tobi ya lo vio Ahí los disparos aparecen... Tobi está un poco desconcentrado Mira, ya bajó Sone y sigue disparando la ventana, la vito Tobi Sí... Creo que necesita aconsejarse un poquito No sé si son los nervios, ya está haciendo la presión Llega al último minuto Vamos a ver, ahí está, nuevamente Tobi se lo lleva nuevamente Le sirvió, ¿eh? No le tuve fe, papu, pero ahí está, 7-4 Tobi trata de reducir la gran, gran distancia que hay entre ellos Dos muertos los separan No se olviden Pueden ustedes votar por su favorito en los comentarios En la caja de comentarios del streaming que están ustedes viendo en estos momentos Pueden llevarse 30k de cash Gracias a los amigos de Wolf in Latino Vamos a ver qué se suscita Ya salió el amigo Sone Ya está posicionada en la parte de mí Y el amigo... El amiguito Tobi Bueno, sigue en la ventanita, ¿no? Que ese es su lugar de... Bueno, su lugar preferido No sé cómo podemos decirlo Te tomó cariño ese lugar O sea, hay una manera de campear, ¿no? Quiero dejar en claro que si te vas a campear Tenés que poner una posición donde puedas tener mayor visión de campo Pero ahí... ¡Y se encontraron nuevamente! ¡Oh! Sone Sánchez descubre el lugar favorito del amigo Tobi Y ahí están las consecuencias Ocho para el amigo Sone Cinco para Tobi Se va a ir a buscarlo, ¿eh? Sí, ahora sí Ya tú es todo o nada Claro A un win que te acabe esto, la verdad ¡Uy! ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver entonces En este caso creo que ya el rush, ¿no? Va a ser de parte del amiguito Sone ¡Ay! ¡Ya lo vio! ¡Se encontraron nuevamente! Ahí comprometida la situación para el amigo Sone La ley en Papu nuevamente ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Uy! ¡Disparos por todo tierra! Y ya sintió la pegada Y Tobi ¡Y ahora! ¡Es hecho, ¿eh? Sí ¿Te imaginas lo que...? ¿Te imaginas Papu? ¿Te imaginas? ¡Siete, ocho! En este caso todo puede pasar Vamos a ver ¡Sector clear! ¡Morn in! ¡Morn in! Tobi WT se niega a perder todavía Está a tres para empatar Lo veo muy difícil, ¿eh? Sí, la verdad que... Es algo difícil Pero qué ganas de ponerse las pilas faltando un kill, ¿no? Vamos a ver Ahí está nuevamente ya el amiguito Sone Sone no tiene nada que perder Y ahí está Gelson en toda la cara Y está nuevamente El ganador Partida, ¿no? Merecido Merecido por parte de Sone Sánchez Una pena por todo y la verdad Sí, realmente es la verdad Pero así, ¿no? Vamos a pasarse un poco ya A la segunda partida de esta tarde No se olviden que el segundo modo Es Lobo vs. Lobo Son malos, los papus están bien listos, los papus, ¿no? Sí, ¿verdad? Albert Palomino dice Lobero presente, hola Ah, listo, ya estamos entrando la partida Sí Dame dos segundos, te digo Tres, dos, uno Y tenemos partida Ok, listo, partida Claro Bueno, ya saben cómo es acá Lobo vs. Lobo Ya sabemos un poco la situación Acá el amiguito Tochi tiene... Tochi Todo bien ¡Oh, la espalda! ¡Oh, la espalda! ¡No me escucha! ¡La espalda! ¡Uy, la espalda! ¡Uy, la espalda! Y ahí está, realmente, Sone Sánchez Acá, si muchos se acordarán ayer El amiguito King César Mantuvo una partida bastante peculiar en el tema del rango Manteniendo el disparo Sí, manteniendo la distancia Y el amiguito Tochi acá va a sentir, creo, la pegada Si es que no se ha hecho estrategia Y ahí está Aparece ¡Uy, la entidad por ambas partes increíble! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¿Cómo es eso, Papu? ¡Papu! ¡No te va a ganar! ¡Falso mensaje! ¡Vamos a cero! Bueno, Tochi vuelve a resucitar Vamos a buscarlo Ahí está, nuevamente Se van a ver las caras ¡No, Papu! ¡No mantenga la distancia! ¡Cuidado! ¡Este viene encima la noche, va! El arañazo correspondiente Y Sone Sánchez está agarriendo el suelo con el amiguito Tochi La verdad Sí, es que tiene que ir a conseguir los puntos sí o sí Claro, esa es verdad La calma tiene que ser, obviamente, tu aliada, Papu ¡Cuidado! Ahí está Sone Sánchez intentando el olor daño en todo el cuerpo Y ahí está ¡Primer punto para Tochi! ¡Exacto! ¡Primer punto para Tochi! ¡Se mete en la boca del lobo! ¡Increíble! Aunque parezca increíble ¡Sí! ¡La boca del lobo, Papu! ¡Ahí está el arañazo correspondiente nuevamente! Y cae Sone Sánchez logra de victoria 4 a 1 Acá la producción se agarra a los peces ¡Papu! 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 Cuidado, eso estuvo de más Ah, arañazo en toda la cara Nuevamente el scratch, ahí está Sí, esa es la jugada, ¿no? Ralentizar y darle el dash Es que esa es la idea, tienes que medirlo bien Ahí lo tienes, ya, papu, acércate nomás Ahí el arañazo correspondiente, no, pero por toda la cara Me va, me va, me va, no me dio de vida Pero todo, ahí está el zonezón, pero va a caer Increíble, increíble Zones Sánchez Papu, ¿qué pasó? Tenía 10 puntos La aralentización por parte de Zones Sánchez Va a caer el arañazo, increíble Uy, un arañazo, qué bien, ahí Se va a igualar a los puntos Tal cual, ahí está, 7-7 Y esto puede dar la victoria Y se van a encontrar nuevamente, ahí está Se enganchó la escalera Se enganchó, sí, es cierto Están espacios reducidos, el lobo No trabaja muy bien Bueno, y arriba, papu ¿Sabes qué va a subir? No, ahí estás No, papá Listo, bien Mapa, esto es conocimiento Mapa, la experiencia Tuve un mini infarto en su objeto Sí, sí, se me paró el corazón, papu La verdad Vamos a ver entonces ya Ahí está, aquí César Uy, no, cómo hace usted Todo, Toby Uy, Toby La logro, papu A dos muertes, ¿ah? No se pueden aguantar No, pues, un arañazo Toby va a caer Zones, ahí está Zones logra llevarse el kill Y ahí te va a caer encima Te va a corretear Papu, chapa Llegó mal, llegó mal Sí, perfecto No, se va a caer El arañazo correspondiente Seis de vida para Toby Y ahí está Nuevamente No te puedo creer Yo dije, papu Un arañazo doble por parte de Toby Y esto era partida El punto para él Ahí, ves nuevamente Y atacarle con el doble arañazo Pero no Ahí el amiguito General Slayon Por el nativo de Nenor De la altización Y doble muerte Increíble Y durmiendo los dos Sabes que va a venir por ese lado El arañazo correspondiente Uy, ahí siente dolor Más dolor Ahí está Nuevamente Zones Sánchez Llevándose la victoria 95 de vida Toby tiene que acá Engendrar mayor presión Ya lo vio Se van a ver Ya está relantizado Lo deja en la parte de su Obviamente lo hace retroceder Toby Me parece que Toby tiene que ir con todo Porque le queda Solo 95 de vida Increíble Increíble Ahí el amiguito Toby 210 de vida No recibió Ni un golpecito Un minuto 30 segundos Va a costar Ya por acabar Vamos a ver Y ahora pues Ahora Lenteado Va a venir a atacar El arañazo Con toda la cara 67 de vida Para Para Ahora tenemos a Jeff Covey Y a Tunky GP Hola a todos amigos Quiero invitarlos cordialmente A que no se pierdan El fantástico torneo De WolfTubers Mañana Sábado 2 de junio Voy a estar presente En el streaming A las 5 pm Hora Perú Les recomiendo Estar atentos A la página oficial De Wolf Team Latino Ya que también Podrán hacer sus predicciones Para saber Quien ganará Este fabuloso torneo Los que acierten Se llevarán 30 mil de cash Así Fácil Rápido Gratuito Es tan sencillo Como decir Jeff Covey es el ganador Y se llevarán el cash Ay ni yo me la creo Que fuera Pero bueno De igual manera Los espero ahí Amigotes Estén dándole mucho amor A la página oficial De Wolf Team Porque ellos Están encargando De organizar Este suculento torneo Así que Nada Un saludo Cuídense Adiós Hola vuelves Como ustedes ya me conocen Mi nombre es Tunky GP Y bueno Les comentaré Un poco sobre mi canal Y el juego Bueno el juego Wolf Team Conocí Por intermedio De un amigo Y me dio Una buena impresión Esto fue Digamos A finales De 2015 Y estoy jugando Hasta la actualidad ¿No? Y como es de conocimiento De todos ustedes En este momento Ya alcance El nivel De Star Wars La zona por la que Sigo jugando Es que es un juego Muy entretenido ¿No? Y las actualizaciones Que siempre se realizan Hace que este Que estemos Digamos Pendiente Al juego Y también Puedes ascender A diferentes rangos Bueno Y lo que vendría a ser De mi canal Fue creado A finales De 2016 Y una de las razones Por el cual Creé El canal Fue para Conocer más personas Y poder compartir Mis gameplays Con todos ustedes Y gracias también Por siempre Estar apoyando Y así Ya saben Volves Suscribanse a mi canal Y activen la campanita En cuanto A con que youtuber Me gustaría jugar La verdad Es que todos Los participantes Que estamos Tenemos Digamos Un buen nivel De juego Y no Subestima a nadie ¿No? La verdad Es que Cada uno Tiene su talento Ya sea Un humano Ya sea Lobo Lobo En el momento Se va a demostrar Quien es el mejor O quizás La suerte Nos acompaña A cada uno De nosotros Y bueno Ya saben Hasta pronto Nos vemos Tunky Lovers Y volvemos Papu La verdad Uy Me agarras En mi Un poquito De pronóstico Problemas técnicos Papu No se preocupen Ya tenemos partida Estamos viendo Ya a los amiguitos Tunky GP Y a Jeff Ya está el primer El primer kill Papu Vamos a la pantalla De partida La verdad Donde bueno Ha caído El amiguito Tunky En la primera instancia Vamos a ver Se queda ahí Ok ¿Qué fue? Ahí ahora sí Ya volvimos ¿No? Tunky Está Amiguito Tunky Lo ganando Su primer win Eso el primer Sí Es el primer kill Esa es la de Ragger Vamos a ver entonces En este caso El amiguito Jeff Coby Que mucha gente está con él La verdad Hay que ver Que se suscita En esta partida Acá tenemos que ver Muchas Ah listo Con todas Con las aites Quiere venir a dar El cátedra Del Papu Pero no disparándola Uy sintió la pegada Cuatro de vida Me parece que le queda A Jeff Coby Ay 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 ¿Cómo haces amigo Tunky? Están jugando muy bien ¿Ah? Sí ¿Cómo haces papu? Inició realmente Muy bien Escapa Bueno vamos viendo ya La iniciación Dos a cero Para Tunky Jeff Coby Hasta el momento No puede ir Barrar un kill Vamos a ver Hasta el momento Están las aites De ser papu Esta arma me gusta Mucho la verdad Me gusta el diseño Del arma en realidad Sí está bueno Sí está bueno Ahora vamos viendo ya Hasta el momento La aites Muy buena arma La verdad Esta genera un daño De aquellos papu Te puede matar De un balazo Simplemente Uy 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 ¿Qué hace papu? Ahí está Realmente Lucha de snipers Increíble Y aparece Tunky Te dije Yo te dije Yo te dije Ni duda Nunca dudó papu Ahí está El amiguito Tunky Logrando la jugada De la partida Esto puede entrar Al torneo de Walking Así que vamos a ver Vamos a ver Entonces Tunky Está al garete papu Ha venido muy serio Con su videíto Estaba bien contento Sorriendo Hablando de que Ha estado entrenando Ha estado entrenando Bastante Ha estado muy serio Y eso es lo que Sí Tenemos que ver Si Jeff Coby Logra Por lo menos Igualar los puntos Porque si no después Va a ser muy difícil Alcanzar Uy 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 Ahí está La ley entró Nuevamente Tengo de la subida Fíjate la cámara Del amigo Y es Coby Esta arma es muy buena De cerca Increíble Cuidado papu No disparense a la nada Nomás Cuidado Ahí está Disparando a las estrellas Nuevamente Tunky Increíble Le ganó la desesperación La verdad creo yo Ganó la desesperación De ambos Pero bueno Nada Vamos a esperar Nada más Que el amiguito Bueno Hemos visto ya Esto no es la primera vez Que habéis visto un despunte De parte de uno de los jugadores Esto puede De una otra manera Terminar Siendo Solo una mera Especulación El amiguito Y es Coby Puede alcanzar Los kills Pero ya son cuatro Se completa la cosa Uy 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 Tunky Cuidado papu Que le vas a ver Todo la cabeza Tunky Tunky Se nota que ha estado jugando Con Sniper Con Legend Bueno Ahí está Ahí está tanteando Ahí está Uy 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 Ya se vio Ay cuatro de vida Nuevamente Para el amiguito De Jeff Coby Que logra su win Es que esta Wersi Legend Royal Es muy muy efectiva Es una de las últimas armas Que ha venido ¿No papu? Si es una muy fuerte La verdad que si No se olviden papu Es una serie Es una serie todavía Faltan algunas armas En ese modelo también Ah ya ves Uy ya Ya de spoiler Por aquí Que rico Es Spoiler Papu Ya no dijimos nada Vamos a seguir avanzando Ya van a estar los chicos comentando ¿Cuándo viene las nuevas armas? Que bien Uy 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 Tunky Peligra Tunky Con la Sightech Y ha incluido El amiguito Este Jeff Coby ¿No? La verdad que Uy 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 Ahí me parece que podría ser Una muy buena opción Utilizar la Legend Este En el troll La verdad Uy Jeff Coby Logró su come Tío Terrible HS Si Y Jeff Coby Está que Se reincorpora Se ha sentado bien Ahorita Hablábamos de Que estas Victorias Iniciales Pueden ser Simplemente Ver las especulaciones Todo puede pasar Y esto Esto Bueno Se está viendo reflejado En la partida Vamos a ver entonces Al amiguito Tunky Jeff Coby También acá Vamos a ver Una pantalla un poco más Este Abierta Para ver Como se solicitan Los hechos Acá El golpe Es más efectivo Por parte de Tunky Ay 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 Se están dando De a poco de pase Vamos a ver Como se suscitan La Legend Nuevamente Pensándola acá Esa Legend Me hace acordar Señora Maje ¿Dónde está la Legend Vamos a ver 265 Para Tunky Ahí está La Legend Es que esta arma En un ángulo cercano Estás viendo Es bastante preciso Es muy preciso Le está haciendo el Voltis ¿No? La Voltis Papu Esto es La Voltis Es real Ahí estamos viendo Nuevamente Que Tunky Entró con una energía Papu Su máquina Pero así En Saiyajin Estaba Papu Todo rubio Con ojos azules Y ahorita está Sin las esferas ¿Qué fue? Uy A cambiar la estrategia A cambiar la estrategia Yo creo que el aceite Ya, ya, ya Determinó Uuuuuh Qué horrible In the face Increíble ¿Cómo hace Papu Logrando lo increíble? ¿Cómo hace Papu? Lo sentó horrible Lo sentó así Pero tumba En toda la cara Viendo las estrellas Viendo las estrellas El amiguito Y es COVID Y él sabió que Le ha pasado la pantalla Por dos Por dos Ha hecho Así es Por dos Bueno, ahí está Muy bueno Este Tunky De verdad Mete miedo La verdad que sí Hay que tener Mucho ojo con él Vamos a ver Ahí está nuevamente Esta debe ser Es muy buena La verdad Hace su trabajo Qué curioso Que ambos Pueden las mismas armas O que por lo menos Tengan las mismas estrategias ¿No? Sí Qué interesante Uy, uy, uy Mira qué tal chalaqueo Papu Disparó así Y le cayó en la cabecita Uy, qué buena Tunky dijo Ya me estás superando En puntos Así que Ya casi me alcanza Vamos a poner Una pila Voy a sacar Voy a sacar Voy a desamarrarme La mano Que está en la mano Ahorita El amiguito Este ¿Cómo se llama? Este Jeff va a agarrar Voy a usar mis manos Para jugar Así que Vamos a ver entonces Despliegue de buena skill Papu Esto es lo que queremos ver Walting competitivo Gracias a los amigos youtubers Por participar Gracias a Walting Por realizar este evento También Uy, ahí está la WC Legend Royal Nos quedamos con Tunky Creo A ver, a ver Quieres ver a Tunky Ahí está Nuevamente La jugada La site Te da para este Podría desmarcar El disparo No, para la mano izquierda Papu Se te apareció Ahí está Nuevamente Salar ¿Cómo hace Papu? Qué buena Qué buena precisión Pero tiene mucho que ver También la Legend En este caso La precisión del disparo Es recto Consecuente Hace la marcación Por un lado Y le cae la bala En toda la cabeza Increíble La verdad Ya, ahí está Siete para el amiguito Tunky GP Y para Jeff Coby Está haciendo la pegada Hasta el momento No se olviden Su pride Es Wolf Empire Vamos Jeff Coby La gente está esperando por ti La gente te está hinchando por ti ¿No? Pero son cuatro puntos diferentes Que está Se acaba de acercar Acaba de cerrar la zona Y acaba de recuperar un punto Sí, ahí muy buena La utilización de la Legend En este caso Nuevamente Usó la técnica Que vimos en su momento El disparo recto Hacia un lado Hace que bueno Te genere bastante daño Y Jeff Coby Logra su cometido Ahí la gente En comentarios dice Que Tunky es turco Dicen No, y están diciendo Que han visto Cómo ha mejorado Tunky también Estoy leyendo Como que Ha mejorado mucho Su jugada Sí ha estado entrenando Ah, listo Me da gusto Se ha tomado en serio El torneo Y eso es lo que veo Cuidado Que en la parte superior Te va a ver Ya se vieron las caras Nuevamente Jeff Coby Tunky GP Uy, uy, uy Nuevamente Nada sucede La ley Muy buena Ah, listo Ya lo vio Muy bien ahí Muy bien ahí Vamos a ver Hay una muy buena lectura Por parte de Tunky Con el tema del mapa Algo le creo yo Al amiguito Jeff Coby Le está pasando factura Pero ahorita Se va a recuperar Creo Porque lo que está haciendo Es achicar el área Sí, le está achicando el área Cuidado Buena, disparo ahí Caramba Cómo hace El amiguito Tunky Muy buena la estrategia Del amiguito Jeff En reducirle el área Lo hace retroceder Claro Para tener un poquito Más de ventaja Con el sarco Pero Pero Tunky También se nota Que está bien preparada Sí, se nota Que está Ha tenido Como que buenos reflejos Sí, la verdad Que sí No se ha estado entrenando Se nota Trata de esquivar Los balazos No, y además La estrategia de Jeff Al hacer retroceder Es que le quita El estado de confort La zona de confort De Tunky Se reduce Y eso Apresiona un poquito Para que se ponga nervioso Y Mira, mira esa lectura De juego Ya Tunky Jeff lo está buscando Y Tunky Bueno, se van a ver Las perras increíbles Están en la cabeza Ay, ay, ay Pero en el ojo Le dio en el ojo Y la cornea salió Pero si te das cuenta Jeff solo quedó Con cuatro bebidas Así que Cuatro bebidas Increíble La verdad Cuatro bebidas Para Muy buena partida Ambos demuestran Mucho arte de skill Este Ah, mira Jeff había hecho Una mención ahí Me dicen No sé si Producción Está leyendo también Vamos a ver Entonces Las sites En acción Realmente Uy, uy, uy Cacito Papu, Cacito Sacó la cabecita Luis Binbar Pero nada pasó Todo está bien Reduce el tiempo Ya lo vio Nuevamente Vamos a ver Cuidado Papu Bien agachada Nuevamente Un Tunky Sente la presión Del jugador Y esto es partida Para el amigo Tunky Muy buena partida Ambos Sí Realmente Han estado presionando Un despliegue De skill y habilidad Jeff Coby No se queda atrás La verdad Muy buen jugador Vamos a ver Cómo se da Cómo se hace El desenlace De lobo versus lobo Claro Lobo versus lobo A ver qué tal ¿Cuál va a ser la estrategia Ahora? Hasta el momento Hemos visto partidas Siempre 2-0 ¿No? No hemos visto Forzar un tercer Un tercer No No Sí Ya estamos en partida Se están agarrando Arañazo limpio Ya saben En el caso Tunky Es el lobo El lobo rojo Y por parte de Jeff Coby El lobo azul Vamos viendo ya Nuevamente Una estrategia Acá me parece Acertada Ambos optan Por la distancia Y obviamente Esperan el momento exacto Para poder ir Y atacar Directamente Me parece que ahí Podría ser la solución Para Jeff Coby Pero no Retrocede Es que lo que pasa Es que si solamente Jeff Coby Gana uno Y lo aguanta Toda la partida Puede ganar Pero Estamos viendo Que Tunky Le va a cerrar Esa opción Claro Yo entendí un poco Lo que quieren hacer ¿Sabes lo que pasa acá? Es que ellos quieren Que el tiempo corra Para que en los últimos minutos Sea la definitiva Vamos a ver 211 parados Uy se vieron las caras Nuevamente El arañazo Se lo esquiva nuevamente Y al aire Soplando el aire Nomás Vamos a ver Jeff Coby Tiene que dar un poco más De pelea Y se van a ver las caras Nuevamente arañazo Por parte de Jeff Coby Y hasta la lentitud Correspondiente No Se quedó Que Ese punto Tenía que haber sido de él Si No Fue efectivo Me parece que tuvo un retraso Ahí No logró Uy ahí también Atacar completamente Sintió la pegada nuevamente Pero cuatro de vida Pero Jeff Coby Y caen los dos Ahí están echaditos Ay 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 Increíble La verdad Jeff Coby Y Tunky Ahí está 3 a 1 Hasta el momento Y ahí está Nuevamente el arañazo Tunky nuevamente Logra hacer De lleno De lleno De lleno Si Esa arañazo Si te toca de todo Te mata Papo Así de simple Recuérdalo Y Cuidado Bueno Ahí rozó El plemón Y Jeff Coby Tiene que volver a salir Lo va a buscar Tiene que marearlo Claro Muy buena la estatitud Es que la verdad No lo vio Está a su espalda Puedes aprovechar No Ya lo vio Y esto Que pase Se va a caer Me parece No Tunky nuevamente Cómo hace Si Definitivamente Entrenado bastante Tunky Si Hay muy Muy Buen performance De Tunky Está Como dicen Viene todo pichicateado Papo Pero En el gimnasio Uy Lo dice Retroceder Muy inteligente Lo de Tunky Recibe El El flemón Y se tira Para atrás O sea Para que Obviamente En este caso Jeff Covey No lo puedas General el arañazo Y ahí No sé Jeff Covey Tiene que buscar Una forma De contrarrestarle El avance Y ahí lo tienes Nuevamente No papo Tienes que hacer el arañazo Salto doble Con giro Yo creo que Jeff Tiene que ir directamente Al atajo Si Tal cual Tiene que ir todo Face Is the place Vamos a ver Uy Se sintió el flemón Pero no Vamos a ver Tunky trata de escapar Trata de medirlo No Se va a complicar Ahí me parece En la parte superior Está Tunky nuevamente El arañazo 159 de vida Uy Una danza Y esto es Para Tunky Increíble Producción Se agarra la cabeza ¿Qué ha pasado? Fuerza suficiente O sea Como que vaya El último segundo Retrocede Al un A Dio Rodríguez Luis Ángel Jorge Aime Y a Lady McRab Increíble La verdad Bueno Ahí está Tunky nuevamente 14 de vida Está a punto de golpe De kill Vamos a ver Qué hace Y Scobie Nada Si logra un kill Acá Tunky Me quito el sombrero Vamos a ver acá El amiguito Y Scobie No sé por qué se ralentiza Tienes que acercarte Tampo Nada más Increíble No te puedo creer Va a llevarse el kill Esta vez Con 14 de vida Tunky Logra lo increíble 10 puntos No 9 puntos Hasta el momento 10 se han repartido Y ahí 9 para Tunky Es lo más sensato Cuidado que se le escapa Ahí está Realmente Y Scobie se lo lleva De 10 Esconderse detrás de la torre De la Upa Porque te va a ver Tunky Ahorita te vas a meter El flemazo Cuidado Ya está Buena ahí Ahí Scobie Logrando Que se posicione Pero no Ay, ay, ay Le cae por todos lados ¿Cómo hace Tunky? Aparece por la izquierda Aparece por la derecha Si, tiene bastante dominio El lobo Si, además que Tiene un control de mapa Realmente Se lo sabe de memoria Se lo sabe Por dónde salir Bueno Ay, ay, ay Lo agarró con las mustas Ahí Scobie 10-5 Viene Tunky Con todo Hacia adelante Retrocede Muy, muy efectivo La verdad Vamos a ver Cuidado Paco Me vas a caer Increíble El suicidio Ya faltó un minuto Y creo que ya segundos En realidad Está moviendo ¿Ves? ¿Te das cuenta El salto que hace ahí corto? Es muy efectivo Es muy efectivo Pero como te das cuenta Es que Scobie va solamente a dañar No va a hacer el ataque completo Dos a Dash Sí, bastante complicado La verdad Hasta el momento La verdad que sí Esa es otra partida Que va a dar que hablar A ver si no la vas a Va a estar buena Fuerte candidato Tunky La verdad Fuerte candidato Y ahí está Partida para el equipo reto En este caso Para el amigo Tunky Felicidades Porque ya quiere decir Que pasó A la semifinal Tal cual Increíble Una pena Porque Scobie Mucha gente Estaba con él Mucha gente Bueno Quería ver Parece Megavíos Pero bueno Ahí está Nuevamente Tunky Felicidades Papu Pasate esa segunda ronda Y una pena Por Scobie Sí Realmente una pena El pack De los amiguitos De Scallion No solamente Gracias Que tiene El headset Un teclado Y un mouse Es un teclado RGB O sea Que puedes ponerle Rojito Verde Naranja Todos los colores Todos los colores Que tú quieras Ya saben Gracias Halion Por ser partícipe Del torneo Gultubers Y no se olviden De visitarlos En sus redes sociales Tanto en Facebook Como Twitter Y por ahí Que pasa ahí Reviews en Youtube Así que Uy que los papus Búsquenlos Ahí van a encontrar Preguntos como estos Hola que tal chicos Como están Yo soy Santi M Ok Hola que tal chicos Como están Yo soy Santi M Y hoy voy a hacer Mi presentación Bueno papus Bueno chicos Vamos a empezar Hay que dejar Esa cosa De papus Vamos a empezar Empecé a jugar Voltean A finales del 2007 Principio del 2008 En el 2010 Llego a vender Mi cuenta Rankin Número 3 Ya que yo me fui A vivir a la ciudad De Tucalpa Aproximadamente En el mismo año Por septiembre O octubre Me llego a crear A Santi MG Bueno Lo cual yo llegué Jugando Bueno lo cual Ya llevo jugando Casi 8 años Esta cuenta Bueno decidí Hacer videos En Youtube Por diversión Ya que en mis tiempos De gloria Porque lo llamo Gloria Yo solía ser un jugador Bueno Muy muy bueno O sea Algo bueno No muy muy bueno Sino algo bueno Pero ahora He bajado Un montón Mi mapa favorito Es Pailab Y mi modo De juego Preferido Es el modo Conquest Humano Versus Humano El modo Que más Odio Y el que Pésimo O sea Que más Pésimo Se me da Es el modo Lobo Versus Lobo Bueno chicos Simplemente Espero que Con esta Con esta Información Ustedes me Conozcan Un poco Más Bueno Sin más Que decir Pues nos estamos Viendo En el torneo Adiós Bueno Ahí están Las palabras Del amigo Santi ¿No? Santi MG Me parece que hay Un saludo más Sí, de Tónico Ah, de Tónico Ah, listo Vamos a ver Hola, me presento Soy Tónico Mi nombre verdadero Es Antonio José Itapanta 499 Tengo 21 años Nací el 13 de diciembre De 1997 En la ciudad De Chimbote Yo soy una persona Que sube videos Contenido De Wallstine Latino En YouTube Que es una plataforma Ya saben Que plataforma es Y pues Algunas personas Se preguntarán Cómo llegué A jugar Este tipo De juegos Y pues La verdad es que Es un juego Muy divertido Entretenido Porque tienen Diferentes tipos De minijuegos Que es el Dashman Icehull Conquist Destrucción Esos son los juegos Que me encantan Que me fascinan Y que Siempre los espero Jumando La verdad es que De muy pequeño Yo Este He tenido Como una Afición De De jugar Con Jugar Juegos Que tengan que ver Con las armas Y pues Me presentaron El juego Un amigo Que se llama Chess Me presentó El juego De Wallstine Me encantó Me enamore Del juego A primera vista Porque es Daniel Lanz No había Ni hacker Y pues Ya Ya llevo jugando Este Tres meses El juego Y pues Me va muy bien Ya no podía pasar A halcón Y Yo Me No me considero Este Un jugador Así Profesional No Un jugador Este De Lama Elite Me considero Un jugador Normal Un jugador Que es Que juega Por diversión Y que Juega Con sus amigos Y sus suscriptores Que A veces Se paraban Conocionando Y jugábamos Un rechitor Estoy aquí Porque me reclutó El El Goldstuber El Sofnik Para participar Y Quiero Que Quiero pasar Este Un buen rato Con ustedes Para divertirme Y Espero que me apoyen Compartiendo El directo Que van a estar Haciendo En todas Sus redes Sociales Y Muchas gracias No Eso es todo Lo que tengo Que decir Y Gracias Chau Bueno Bueno Si pues Chau Querido Tonico La verdad Bastante modesto No es un jugador Elí No es un jugador Pro Pero ahí está Para meterlo No se hizo Largo Nada Pero bueno Bastante modesto Viene a meter Cabe Sin lugar a dudas A ver que pasa Claro Suerte De los dos Y chicos Recuerden En los comentarios Quien cree Que va a ganar Para que participen Por 30 mil De cash Así que ya saben Papus Apuesten por su favorito En la caja de comentarios Ahí en la transmisión De Watch y Ladino No se olviden de compartirla Y dale like Estamos casi 700 personas Vamos a dar El inicio A la siguiente partida No se olviden de compartirla No fatality No fatality No fatality No fatality Ahora tenemos la primera fatality en Blueteam. El amiguito tónico, la verdad. Está disparando un poquito a la desesperación. Tiene que controlar un poco más la mira. El amiguito Santi, me parece que tiene la calma. Sí, se ve un poquito más seguro al momento de disparar. Ahí lo va a encontrar, despacito. Vamos a atacar por la parte de atrás. Vamos a ver entonces que el amigo Santi se prepara. Ya lo vio, ya hicieron un contacto visual. Me parece que puede significar que el amiguito Santi pueda caer. Porque la ley es muy efectiva de cerca. 10 de vida, 10 de vida. Ay, 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 sobaté Papu, sobaté que le duele. Ay, ay, ay. 10 de vida solamente lo dejó. Un disparo, Papu. Efectivo, sí. Ahí está. Nuevamente. Traspasa la bala. Es que esta K-47 es muy buena, la verdad. Sí, eh. Es muy buena. O sea, no porque sea la versión K-47 sea mejor. Simplemente se ve más bacana. Sí, se ve más linda. Pero la arma es efectiva. Exactamente. Es muy buena, la verdad. Bueno, ahí estamos viendo a la amiguito Santi en acción. Ahí está con la Legend. Ahí está con la Karambit de esta nueva temporada. La Site Ultimate. Es que es muy buena, la verdad. Un disparo de aquellos podría significar el dolor infinito. El brillo correspondiente. Vamos a ver qué hace Tónico hasta el momento. No hay un... Tiene que poner un poco el hielo ya. Tiene que salir a presionar. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le viste? Papu echaba la cabeza. Bien, ¿eh? Atravesó la caja y le dio el headshot. Está bien, muy bien. Está bien. Dos a dos en esta partida. Recuerden que es la última de la noche, ¿no? Sí, bastante parejo, la verdad. Sí, la verdad que sí, ¿no? Vamos a ver entonces su saludito para los amiguitos en el chat. A ver, ¿quién está ahí? A ver. Carlos Carrillo, Luis Forfá, Rafael David. Alisandro Arce Carrera, ¿no? Le manda saluditos a Santi. Bueno, vamos viendo, ¿no? Claudio Flor. ¡Uy! ¡Bien, bien! Un buen control de la Wersi Legend Royal, papu, la verdad. ¡Qué gran arma, la verdad! Tiene que ponerse las pilas rápido, porque si no, si siguen así hasta que lleguen al último, va a ser el que mata gana. Sí, y no, acá, la verdad, se están dando un turno cada uno para matar. Para matar. Sí, la verdad, pero yo veo muy buen despliegue de ambos, la verdad. Muy buen juego. Esta Wersi, yo estoy enamorado de esta arma, la verdad. La Wersi Legend Royal es muy, pero muy buena, la verdad. Ya lo vio Santi, en realidad. ¡Uy, uy, uy! Ahí, muy buena la distribución de balas por parte del amigo tónico. Le ha dado bastante fuerte. Ya lo vio. ¡Uy! ¡Uy! Ahí también le volvió a dar, me parece. Vamos a ver. Hasta el momento, el amiguito tónico está arriba en el marcador. Y ahí va a ir al Face to Face. ¡Uy! ¡Cuidado, papu! Lo que pasó ahí. Distracción, la verdad. Sí. Dudo. La duda mata. Se confió. No sabía si estaba ahí. Entró, salió y... Headshot. Así es. Ya sabes. La duda mata. Confirmatres. Bueno, ahí están los amiguitos. Santi tónico. Ahí están los stats. Papu, cuatro para Santi. Dos para tónico. Surprise. ¡Family Stone! ¡Ah, listo! Bueno, y el prize de Santi, Legion. ¿No? Vamos a ver. Ahí está nuevamente la Legend Royal. Haciendo de ver las suyas. Las sightes. Que podría generar un disparo efectivo y demoledor. ¡Uy! ¡Uy! ¡Listo, papu! Treinta de vida a veces en un solo Head. Pero se ven como que si fuesen los tiros finales, ¿no? Pero le baja poco. Bueno, sí, pero la verdad que es bastante curioso. Pero también es la distancia, me parece. ¡Uy! Ahí sí me echó la pegada. Vamos a ver ahí, con 77 de vida, vamos a ver qué puede hacer el amiguito tónico. Vamos a ver nuevamente la presión por parte del amigo Santi. Vamos a ver hasta el momento qué se da. ¿Qué dice ahí? ¡Uy! Se vuelve a esconder, me parece ahí. Ese lugar ya lo conocemos. Es bastante familiar en la primera partida. De la primera partida, sí. El amiguito Tobi de WT se escondía, me acuerdo. En la parte superior de sus pantallas. Han entrado. Quedan un minuto nada más. Hasta el momento, bueno, la partida es para Santi. A no ser que Tónico se ponga las pilas y mate a vice y siniestra sin miedo a nada. Sin dudar. 47 de vida para el amigo tónico. Está sufriendo las consecuencias. Se van a encontrar nuevamente. Increíble. Buena arma, papu. Ayuda bastante. ¡Uy! ¡Mira! ¡Qué buen control de armas! Sí, tiene muy buen control esa arma. Sí, la verdad que sí. Bueno, partida para Santi. Es algo divertido que haya usado esta versión. Sí, y está dando cátedra, pues. Porque jugar con un arma que no es OP y hacerla bien. Es que, ¿sabes cuál es el detalle con esta arma? Su daño de caucho es alto. Su prevención al cuerpo es baja. Pero tiene muy buen control de, ¿cómo se dice?, de balance. Así que, bueno, vamos a ver hasta el momento cómo se dan las cosas. Es cierto, hay armas que quizás pueden desencadenar mayor daño. Pero, estratégicamente, ha sido muy inteligente lo del amigo Santi hasta el momento. El amiguito tónico tiene que encontrarle, darle vuelta a esto. Porque, si no, la partida se le va a complicar muchísimo. Vamos a ver hasta el momento cómo se suscitan la partida y producción que se va, entra y sale. Un saludo para la gente de producción de Walking. Gracias, Papus, por hacer posible. ¡Uy! Se vieron las caras nuevamente. Ya no hay saludos para la introducción. Vamos a ver hasta el momento. Y ahí está. ¡Ah, genial, genial! Sí, se está tomando ventajas. Sí, bastante ventajas. Con la K-47. Mucha, mucha ventaja. Y ahí estamos viendo los resultados. Esta K-47 de Christmas está dando que hablar. Increíble, la verdad, ¿no? A ver qué dice acá. Sí, acá un saludo para... Tony, Jefferson, Ramos, Mendoza. Arnold, sin D, increíble. Torres, LF. Gracias, Papá. Carlos Ayala, Minaya. André, Edu. Tony, Espíritu. ¡Ah, listo! Alexander Choque. ¡Choque! Samuel Matías Torres. Leone Vásquez. Juan Adanaque. Sí, eso es no. Nos quedamos con Santi, creo. Sí, nos quedamos con Santi. Vamos a ver ahí en este momento. Ahí. ¡Uy! Un saludito para Marita Calagua. Está con Tónico. ¡Vamos, Tónico! ¡Ah, listo! Un saludo para la White. Gracias por visitarnos. Bueno, vamos viendo ya el desarrollo de la partida. ¡Salúdame, Medrugo, tu tío Wosti! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! Un saludo para el tío Joven. ¡Ay, ay, ay! 307 de vida. La situación está bastante, bastante complicada. Tónico sigue haciendo de la suya. ¡Mira cuántos headshots! ¡Increíble! ¿Cuántos golpes al hombro? Hice uno al hombro y uno al tórax, Papá. ¡Qué precisión de Medrugo, Papá! ¡Uy, ay, ay! ¡Ah! Muy bueno. Muy bueno. Uno de los favoritos va a ser Santi Mege. Santi, hasta el momento, está dando bastantes luces de buen juego. A Tunky la va a tener muy difícil, si es que se ven las caras en la siguiente edición. Bueno, vamos viendo ya el amiguito tónico. Está sufriendo mucho en esta partida. Hay una diferencia bastante holgada de kills y muertes. Vamos a ver hasta el momento. Y ahí está nuevamente Santi. Lo ve, escapa, esquiva las balas a lo Neo en Matrix. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Cómo hizo? Ahí tónico, la verdad. Sufre, sufre. Alejandro Parra le dice que le mandemos saludos, que nunca le saludamos. Uy, se sufre, Papá. Bueno. Chicos, es que ustedes son muchos y a veces no podemos leer todos sus comentarios. Sí, claro. Ya quisiéramos saludarlos a todos. Bueno, ahí Santi dice, ¡Qué agresivo! Dice el Papá. Bueno, se sufre, pues. Ahí está. Santi se mantiene arriba en el marcador. Recuerden que este es un IHOL de nueve wins. Tenemos que esperar que uno de ellos llegue a la cifra impuesta. Hay tres para el amigo tónico y, bueno, siete para el amigo Santi. Vamos a ver hasta el momento cómo se van dando la partida. ¡La partida es una partida sugerente! ¡Se había visto el uso del chifra! Sí, no se escuchó nada. Estaban moviéndolo a tónico en todo su esplendor, pero lastimosamente... Le cayó un feo, ¿no? Sí, sí. Creo que subió en la escalera, saltó por el balcón. Y, claro, y bajó con shift arrodillado y ahí está. Me olvidé grabar, dice el amigo Santi. Se sufre, Papá. Pero ahí está. Bueno, vamos viendo. Ya está el momento a un win de ganar el amiguito Santi. Tónico tiene que hacer el milagro, Papá. A ver, nos quedamos con Santi para ver. Vamos a ver lo de pantallas hacia afuera. Mira cómo camina, ¿ves? Esa es la decisión, ¿ves? Esa es la estrategia, ¿no? La tech, como dicen por ahí. Vamos a ver entonces ya. Tónico va a buscarlo. Ahí está la cabecita. 4 de vida. Increíble. Muy buen disparo por parte de Tónico. Ahí está, viniendo los resultados del entrenamiento. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Sí, Papá! 4 de vida. Y Santi descubre la técnica para llevarse el win. ¡No te puedo creer! ¡Qué gran partida de Santi en esta primera, Papá! ¡Cuánto de vida! Increíble, Papá! ¡Qué miedo vea este Papu, ah! Hay que llevarlo ahí a entrenar. ¡Qué buena partida, la verdad! Muy buen performance de Santi, la verdad. Y hasta el momento, Tónico ha tenido ahí un poquito de... Hace un poco de dispareja la cosa porque parece que no estudió un poco el mapa, me parece. Pero, cosas que tal. Vamos a salir en las pantallas, en los canales de ambos jugadores. Ahí está Tónico para el equipo rojo y el equipo azul para Santi. Vamos a ver cómo se dan los resultados. Siguen haciendo los ataques directos desde afuera. La ralentización es muy efectiva y me parece que van a estar un buen momento. Así que vamos a ver, vamos a ver, aparece el ataque directo. ¡Hola, balaños! ¡Sos Santi! Que tiene los Blessing sets, ¿no? Interesante, la verdad. Muy efectivo, o sea. No lo hemos visto desde la primera partida del jueves, creo. También está con Wolfwart. Sí, eso está. Y es muy bueno, la verdad, porque está marcando que no le baja tanta vida, ¿no? ¡Uy, se vieron las caras nuevamente! Estamos a ellos en sus redes sociales como SantiMG y Tónico, ¿no? ¡Uy, ahí! Sí, suscríbanse a su canal, igual en los anteriores. 5 puntos por lo menos entre los 3 y 2 minutos. Y ahí está el ataque. ¡Uy, bueno! El ataque tónico, SantiMG. Sí, realmente. Haciendo de las suyas, el amiguito... ¡Uy, ahí hay! El arañazo correspondiente por parte de Santi y de Tónico, la verdad. Los dos, de verdad. Más en el momento visceral, ¿no? Sí, sí. Aparte, el que marcó la pauta fue el amiguito Quincenza con los... ¡Uy, uy, uy! Bueno, ahí Tónico nuevamente. Y que me parece que Santi sufre mucho a la hora de... Por los atuajes, este, ¿no? De la última temporada. Sí. Está muy, muy fuerte, la verdad. Saludos aquí para Edison, Mario, Dari. Saludos. No, ahí este, el amiguito Tónico se va a encontrar las caras. Ahí está el Blessing nuevamente. 86 de vida de un solo arañazo. Increíble. Aquí se matan los con el Fremazo. Chicos, el Fremazo no quita vida. Sí, eso ya lo estoy diciendo. Los focos están pensando que... Uy, acá el amiguito Santi ha hecho la Rambol. ¡Uy, uy! ¿Cuántos van en muertes? Vamos a ver acá, seis... ¿Van empates, no? Sí, van igual. Seis. Cada quien eligió con qué quería jugar. Uy, ahí me parece que... Lo único que sí le pusieron fue en los personajes, ¿no? Sí, creo que los personajes... Sí, solamente que son iguales. Sí, que son iguales, sí, así. Ahí vemos ya que el amigo Santi está tratando de igualar y me parece que hasta ya sobrepasó al amiguito... Ahí está usando el Wolf Guard. Sí. Y esos dos... Increíble, la verdad. ¿Viste lo que pasó, no? El amiguito Santi se llevó dos wins así rapidito nomás y volteó la partida. Le volteó la partida al amigo Túnico, la verdad. Increíble, la verdad. Una pena, la verdad. Pero igual el amiguito Santi pasa a semifinales, se tiene que ver las caras con el amigo Túnki y ese duelo promete, la verdad. Sí, realmente... Tenemos muy buenos... Sí, tenemos muy buenos jugadores, la verdad. La tarde que César... Sí, la verdad que sí. No se olviden papus, acá está Halion nuevamente con nosotros. Gracias por ser patrocinador oficial del torneo de Bulltubers. Ya saben, este es el primero para el segundo. Y... Y para el primero, todo el Zed Gaming. Ah, listo. Ya saben. Así que Halion Gaming, gracias nuevamente. Pueden ubicarlos en sus redes sociales como Halion Gaming. Y bueno, ahí pueden hacer sus consultas sobre todo sus pericarditos. Y con nosotros será hasta el día jueves con más torneo de Bulltubers, más skill, más... Este, por ahí quizás me displace. Pero igual, la intención es, obviamente, participar y dar lo mejor. Nos vemos papus, cuídense. Chao, chao. Nos vemos, hasta luego. Chao. 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 Chao.